Buenas tardes, nos gustaría presentarles la actualización de la cocina Intent Fisher en abril de este año. Este modelo, a diferencia de su predecesor, tiene una puerta rectangular tradicional, un nuevo cierre, que permite apretar muy bien la puerta al horno, lo que elimina la entrada de aire no necesario. Además, la puerta dispone de un nuevo sistema de regulación del suministro de oxígeno. Es posible sofocar completamente la combustión de la cocina o regularla en un amplio rango. Como antes, la cocina dispone de dos convectores abatibles que permiten acelerar el proceso de calentamiento de la habitación mediante la circulación del aire. La cocina tiene patas plegables, un convector adicional en la parte inferior de la cocina, que evita calentar la superficie debajo de la cocina. Incluido con la cocina, viene con seis chimeneas rectas, segmentos de chimenea y dos segmentos de chimenea curvos. Y todos estos segmentos de chimenea se colocan en el interior del horno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!